¡Me la pongo a caer! ¡Me la pongo a caer! ¡Me la pongo a caer! ¡Aaah! ¡Saca como un sofá! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Saca el sofá! ¡Aaah! ¡Dandy, sácalo! ¡Ya vamos de nuevo! ¡La roja! ¡Cuidado! ¡Ya! ¡Mira que no hay sillas de repuesto! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! 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 ¡Esta no se vale! ¡Se repite! ¡No! ¡No se repite! ¡No se puede llevar la silla! ¡Se repite! ¡Vamos de nuevo! ¡Amaí también me hace eso! ¿Qué? 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 ¡No se repite! 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 ¡Esta es la silla de nuevo! ¡Descalificado! ¡Ya bájale tú también! ¡Y ahora la final! ¡La final! ¡Vamos Angie! Pone la silla No, esta es de buena suerte Así que Ahí está No, lo veo perdón Están desinconizados No No Seba Seba No, de nuevo Se repite Se repite Se repite No ¡Suscríbete al canal! ¡Oli! ¡Ya me hago! ¡Angie! ¿El saludo de la suerte?